El domingo el Consejo Distrito de Daniel Blures tuvo una reunión de mucha importancia con la mayoría de nuestras asociaciones de desarrollo, el cual fue de gran provecho para todos. Se abarcaron muchos puntos relevantes, se le informó el plan de trabajo que tenemos para lo que resta del año, se le comunicó la agenda previa según la programación de caminos y se le dio la noticia de la reducción del presupuesto, ya que el año anterior se había aprobado en Consejo Distrito ampliado con el señor Andrés Vega seis proyectos para ejecución con el presupuesto que se esperaba mismo que se redujo en 20 millones de colones a todos los distritos del Cantón. Es aquí donde nació la disconformidad y duda respetable por parte de los compañeros y el aval de todos los presentes. La consulta fue la siguiente, señor Emanuel. ¿Nos pueden decir la razón del por qué esta abrupta reducción, a qué se debió un recorte tan drástico que viene a perjudicar y estancar el desarrollo de muchos proyectos comunales? ¿Cuándo se hizo el presupuesto correspondiente a este año, qué cambió para que se redujera? De esta manera, ¿y cuál es la justificación de esa reducción? Le agradezco, nos voy a aclarar el por qué de este recorte y esperamos que para el próximo año podamos retomar los proyectos que ya venían asignados y ejecutarlos tal y como se lo merecen nuestras asociaciones de desarrollo. Esta fue la preocupación que manifestó el síndico Daniel Flores, José Quesada, con respecto a los recursos que esperaban recibir en este 2024 para diferentes proyectos. Detalló que la intención era recibir unos 25 millones de colones, sin embargo, les indicaron que tuvieron una reducción de 20 millones de colones, por lo que pidió explicaciones al alcalde, Emanuel Siciliano. Al respecto, el jerarca manifestó que este año no se les pudo asignar, debido a que no entraron a las arcas municipales los recursos suficientes. Precisó que hubo una alta morosidad y debido al no pago de muchos contribuyentes, esto vino a afectar la asignación para varias obras, entre ellas los distritos, a los cuales esperaban distribuibles 300 millones de colones, 25 millones de colones a cada uno de los 12, por lo que la afectación es para todos. Esa reducción, según la información que tengo, porque, bueno, sí es fiable, pero no estaba como alcalde yo, obedece a que hubo una morosidad de aproximadamente mil millones de colones, no entraron mil millones de colones a las arcas municipales, porque la gente no pagó mil millones de colones, que era parte de lo que se tenía estimado, entonces hubo que hacer una serie de reducciones y, pues, entre ellas fueron los... en su momento se estaban entregando 300 millones de colones a todos los consejos de distritos, entonces solamente se pudieron entregar 5 millones por consejo de distrito. Para este año, de igual manera estamos a la espera para ver cuáles van a ser los datos ya finales con respecto al presupuesto que se estima para el próximo año, y, naturalmente, si esos recursos están, pues, la idea es poderle dar esos, dotar esos recursos a cada uno de los consejos de distrito, como se ha venido haciendo en años atrás, pero la razón fundamental es, de acuerdo a la estimación, de acuerdo a la estimación presupuestaria, y, pues, en ese caso, la reducción obedeció a que no ingresaron aproximadamente mil millones de colones que se tenían estimados, entonces a la hora de la hora, pues, hubo que hacer una serie de reducciones y entre ellas fueron los consejos de distrito. Bueno, esperamos que para el próximo año podamos tener ya mejores estimaciones presupuestarias y, por supuesto, que dotar de todos esos recursos que ayudan bastante a cada uno de los distritos, ¿verdad?, y, naturalmente, hacerlo de manera proporcionada. En este caso no fue solamente a un distrito, sino fueron a los 12 distritos a los que no se les pudo generar esos recursos. Ahora están a la espera de analizar los datos finales en el presupuesto para el otro año para saber si los van o no poder asignarle estos recursos. Gracias. Gracias. Gracias.